¡Oh no! ¡Se cayó el taller de Santa, amigos! Eris Briggs Hola amigos, yo soy Eris. Bienvenidos a Eris Briggs. Esta no es mi Lego City, es la Villa Navideña. Hoy estamos fuera de donde siempre grabamos porque les traigo la segunda parte de la Villa Navideña. Vamos a agregar algunos otros sets que conseguí y también vamos a hacer escenas divertidas y normales. Primero vamos a hacerle espacio a la mansión de esta Villa Navideña. Ahora probaremos la tirolesa. Bienvenidos a Eris Briggs. Bienvenidos a Eris Briggs. ¿Tendremos el espacio suficiente para este árbol de Navidad? Para que no se vea solito, Briggs le está agregando un poquito de hielo alrededor para ponerle una pista de patinaje. Sería hermoso patinar alrededor del árbol de Navidad. Recientemente en el unboxing navideño les mostré este set del 2022 de la calle Navidad. La calle principal de Navidad, que incluye dos construcciones y un tranvía. Así que vamos a integrarlos. Música 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 También vamos a utilizar estas piezas para dar el efecto de nieve y también algunas florecitas rojas para que todo se vea súper alegre. También ya tengo estas florecitas listas para ponerlas en toda la Villa Navideña que son colores como invernales, fríos y que me gustan mucho. Música Ahora vamos a agregar los regalitos que nos dieron en estas compras navideñas. Música 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 Wow, me encantó el taller de Santa. Me gustaría extenderlo y ampliarlo. Música 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 Oh no, se cayó el taller de Santa, amigos. Siempre que pongan sus sets, tómenlo con ambas manos. Música Pero no se preocupen, solo tengo que volver a poner estos clips y listo. Listo, ya quedó. Música Amigos, tengo por aquí algunas minifiguras que quedarían fabulosas en la Villa Navideña. Así que vamos a tomar, esta es mi Zig Pig, esta soy yo en minifigura. Ella es mi amiga Sara. Esta soy yo, hace poquito la armé en Lego Store. Vamos a tomar también al cascanueces, claro que sí, estas minifiguras que fueron de mis favoritas de la serie 23. Vamos a tomar también algunos animalitos, unos gatitos, perros, aquí tengo varios. También la minifigura de mi amiga Katy que me envió desde Canadá. Esta también soy yo, la minifigura del año pasado con el suéter que también está utilizando mi mamá. Y esta es la minifigura de mi papá, también usando un lindo suéter invernal. Vamos a llevarnos esta minifigura que también es mi mamá. Les hice a todos su minifigura. Esta está muy locochona, yo creo que quedaría muy bien cerca del árbol. Nada más que le voy a cambiar los pantaloncillos porque hace mucho frío. Otra minifigura de la serie 23, la hadita, creo que quedaría bastante, bastante bonita por ahí. Y vamos a ver, yo creo que también me voy a llevar para hacer una escena con algunos de los personajes de Harry Potter que ustedes saben que son mis favoritos. Así que me voy a llevar a los hermanos Weasley. También a Hagrid porque es el consentido, es mi minifigura favorita. Y mi personaje favorito también. Así que vamos por algunas otras, pero del lado del castillo. Como ustedes saben, la parte del castillo está en remodelación, pero puedo tomar algunas de las minifiguras del baile de invierno que se van a ver fabulosas ahí en la ciudad. Llevémonos a Dumbledore con esta toga tan bonita. También nos podemos llevar a Harry, a Hermione. ¡Oh, no! Así, completita. Nos llevamos a Luna. ¿Por qué no? Llevémonos a Draco. También llevémonos a Víctor Krom. ¡Uy! Y a la esposa de Hagrid. ¡Claro que sí! Llevémonosla también. ¿Quién más nos hace falta? Me parece que Ron con el traje de su tía Tessie. Amigos, ¿ustedes lo ven? No lo encuentro. ¿Dónde estás, Ron? ¡No! ¿Ya lo encontraron, amigos? Escríbanlo en los comentarios. ¡Oh, sí está aquí de espaldas! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Perfecto! También llevémonos a Hedwig. Muy bien, creo que ya no me hace falta... ¡Ah, sí! También llevémonos a Cedric. ¡Suscríbete al canal! Amigos, si ustedes quieren poner sus minifiguras de forma inclinada, le pueden poner un dot abajo en la piernita. Así entonces nuestra minifigura se ve que tiene movimiento. Comenzamos por esta esquina donde puse parte de la construcción de Hogsmeade con Harry, Hermione, Draco y Hagrid que están comiéndose un rico panquecito del carrito de los cupcakes. Si avanzamos un poquito más, tenemos esta parte de árboles, un puentecito. También aquí están esperando que llegue el tren. Tenemos aquí también un vino navideño con el carrito de café listo para que alguien se compre un rico café o chocolate caliente. Si avanzamos un poquito más, tenemos la construcción de Hogsmeade con Fred, George, Ron, Lockhart y otra minifigura que están a punto de entrar por su cerveza de mantequilla. Y claro, está pasando el tranvía navideño. En la otra orilla están las dos casitas de Private Drive que están nevadas. También tienen su propio árbol navideño. En esta parte de abajo puse la cocina y la entrada de Home Alone porque estaba bastante grande y nos ayudaba a que esa esquina no estuviera vacía. Más arriba está la entrada del Polo Norte y Santa esperando para entregar los regalos. Después vamos avanzando con los regalitos del Patio de Santa y también la escena de Montaña de los Elfos. Conforme vamos subiendo a la montaña, encontramos el trineo de Santa que está listo para salir con la señora Claus también. Si vamos subiendo aquí, los elfos están recibiendo las listas de regalos con nuestra pequeña amiga la Renita. Si subimos, los elfos están preparando todo para que estén listos los regalos. A un medito aquí no moví la casa de jengibre porque me parece un muy buen lugar. Se ve ahí muy bien. Le agregué algunas cercas para que esté delimitada su casita. Más adelante puse el baile de invierno, que es un MOC que yo armé y que puse muchas de las minifiguras de Harry Potter. Debíamos de tener un espacio para Harry Potter. Más atrás tenemos otro pinito y la casita de Home Alone. ¡Guau, amigos! Este es el punto central de la Villa Navideña porque es la construcción más grande y alta que tenemos. Ahí está Kevin en su trineo. Más atrás está su mamá y el Señor de la Nieve. También para que se vea muy alegre, puse aquí la entrada del set nuevo navideño de Main Street. Un carrito de flores para que podamos comprar. Y en el centro de nuestra plaza navideña, una fuente. Más adelante tenemos el árbol navideño. Amigos, ya se los quiero enseñar de noche para que vean las lucecitas. Un poquito atrás hice espacio para que se viera la construcción de la tienda de música y también la juguetería. También tiene su propio pinito. En la esquina tenemos las pistas de hielo, que también fueron un regalito. Me gustan mucho estas minifiguras, se ven muy, muy alegres. Y también podemos hacer que se muevan. Me gusta ver cómo están patinando. Un poquito más atrás, esta no la cambié, fue la visita de Santa, que esta es una construcción que me gusta mucho porque está pensada para ponerla en una esquina. Justo la puse en una esquina. Y como les mostraba, aquí está la construcción de la tienda de juguetes con un departamento arriba y la tienda de música con otro departamento arriba. Incluye a todas las minifiguras que pude para que se vea muy alegre todo. También está el cascanueces, unos perritos y gatitos. ¡Gracias! 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 Amigos, acabo de ordenar estas luces inalámbricas para incluirlas en la villa. No necesitan estar conectadas, ya traen una pila y son de luz cálida. ¡Vamos a incluirlas en la villita! Por cierto, las conseguí en Mercado Libre aproximadamente por $160 pesos y trae 10 series de lucecitas, así que vale completamente la pena. Se las recomiendo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Felices fiestas, feliz año nuevo, nos vemos en un próximo video para seguir construyendo y como siempre les digo, ¡felices construcciones amigos! ¡Bye!